¿Qué tal? Bienvenidos a Cinescape Plus. Hoy hablamos de The Last of Us, último capítulo, Mandalorian, BTS y Las Tortugas Ninja. ¿Listos? ¡Empezamos! Bueno, vamos a hablar ahora de Las Tortugas Ninja que van a tener un reboot. Van a empezar de cero en una película animada de la mano de Paramount Pictures y Nickelodeon. Esa película se planea estrenar este año y aquí te cuento más. Después de convertirse en icono cinematográfico de los 90, ahora tenemos de regreso a la pantalla grande de Las Tortugas Ninja con la película titulada Tortugas Ninja, Caos Mutante, una película de Paramount Pictures y Nickelodeon. La animación digital de esta película simula técnicas más tradicionales. Es más, casi parecen como bocetos sobre un cuaderno. Luce realmente espectacular y nos recuerda un poquito la onda que tuvo la película del multiverso de Spider-Man. Aquí Las Tortugas se ven y se comportan totalmente como adolescentes medio malcriados y se van a ganar los corazones de los neoyorquinos cuando acepten defender la ciudad. Además también veremos a April O'Neil que los ayudará a encargarse de un notorio sindicato de crimen que son los villanos de la película y pronto pondrán de cabeza y media la ciudad de Nueva York. El productor de la película es el comediante y actor Seth Rogen y la película de Las Tortugas más aguerridas y divertidas llegarán este año aproximadamente entre agosto y septiembre a la pantalla grande. Bueno, el estilo visual se ve interesante y además es una franquicia que quiere cautivar a toda una nueva generación para después seguir haciendo películas y por qué no volver a live action porque las versiones anteriores de live action no convencieron, ¿no es cierto? Así que Paramount y Nickelodeon han dicho ok, vamos a empezar de nuevo, vamos a cautivar a una nueva generación y por supuesto aplicar a la nostalgia también de los que ahora son papás pero que cuando eran chibolos de los noventas tenían toda su colección de tortugas ninja así que vamos a ver qué pasa y por supuesto te enterarás de más aquí en Cinescap. Bueno, se termina The Last of Us pero acabamos de estrenar Mandalorian así que ya tenemos dos capítulos estrenados y por supuesto además del mando y todo el universo de Star Wars Grower, nuestro querido Baby Yoda, sigue siendo el más popular y querido. No solamente han sacado una línea de juguetes alucinantes, de todo tipo, figuras así tipo coleccionables, fotorrealistas como si fuese la mismísima criatura, por supuesto Lego, peluches, stickers, loncheras y todo pero esto no se queda en el mundo de los juguetes sino que la prestigiosa marca española dedicada a figuras de porcelana de lujo que son adornos muy delicados acaban de lanzar esto, mira. Así es, Grogu ya es todo un ícono de la cultura popular, por eso distintas marcas han sacado incontables juguetes pero ahora tenemos coleccionables que forman parte del mundo de la decoración y el arte. Así es, esta figura de Grogu es realmente una belleza rica en detalles y ha sido realizada a mano por los más hábiles artesanos profesionales que combinan trabajo escultórico con complejas técnicas de pintura y decoración. Esta escultura realista mide 15 centímetros de altura nada más, de la cual saldrá a la venta solamente un número limitado de unidades. ¿Cuánto cuesta? Y tú dices, chévere, quiero tener en mi repisa este Grogu de porcelana. 445 dólares, 15 centímetros de altura. ¿Qué dices? Ojo que no es un juguete, solo decoración. ¡Qué alucinante y qué bonita esta figura! Claro, cuesta eso porque es una obra de arte, en realidad no es un juguete, es una cosa que tienes que tener ahí con mucho cuidado y adorno y no es la primera vez que Yadro, esta famosísima marca española que se dedica justamente al arte y la porcelana, trabaja con Star Wars. Mira esta figura que hicieron de Amidala, ¡alucinante! Y no solo esa, mira la de Darth Vader. Estas figuras ya no existen más en el mercado, fueron edición limitada y volaron al toque. Obviamente puedes conseguir en subastas y segunda mano, pero ya cuestan miles de dólares, pero la que acaban de lanzar justamente es la de Grogu, pequeñita nomás y se ve adorable. Así que bueno, si es tu onda y quisieras por ahí tenerla, ahí te lo dejamos. Este domingo es el final de la primera temporada de The Last of Us. Te voy a contar algunas cosas que sabemos hasta el momento, pero sin spoilers, tranquilos. El último episodio de la primera temporada se llama Look for the Light, en alusión al esperado encuentro de los protagonistas con el grupo revolucionario llamado Las Luciérnagas. Este capítulo durará tan solo 43 minutos, siendo el más corto de toda la temporada, pero seguro será muy intenso. Asimismo ya sabemos que aparecerá la madre de Ellie, encarnada justamente por la misma actriz que hizo el personaje en el videojuego, Ashley Johnson. Además la propia Bella Ramsey ha dicho, sin dar muchos detalles, que será un final muy controvertido y ha dicho que va a dividir a los fans. Además, buenas noticias. HBO también ha dicho que este año comienzan a filmar la segunda temporada, pero no celebremos mucho porque una cosa es filmar. De ahí la edición, postproducción, efectos especiales, música y todo eso. Así que por lo menos mediados del 2024 y algunos dicen incluso 2025. Bueno, uno de los integrantes del grupo BTS ya está en el cuartel, en el servicio militar. Sin embargo, los otros ya están preparándose para ingresar y parar sus actividades. Pero Jimin está listo también para sacar su primer álbum de solista. Así es, los chicos de BTS continúan el receso porque están listos para entrar al servicio militar obligatorio. Sin embargo, uno que siempre está activo en redes y promocionando mucho también su trabajo en el mundo de la moda es Jimin, que acaba de publicar dos singles que han salido a nivel global en muchas plataformas. En realidad no son canciones nuevas, son dos temas de años pasados que hace unos días se publicaron, pero ya abiertamente, porque antes solamente estaban disponibles en SoundCloud de BTS. Las canciones se llaman Promise y Christmas Love, que ahora ya están en Spotify y en distintas plataformas abiertas. Asimismo, Jimin no perdió la oportunidad de volverse a juntar con sus compañeros de BTS y junto a J-Hope hizo un TikTok súper divertido. Además también fue a visitar a su amigo Jin, que ya está totalmente metido en el servicio militar y además como pronto él también estará ahí en el cuartel, ya se estará haciendo una idea. Y además atentos porque su primer disco como solista, que se llama Face, será lanzado en todo el planeta el 24 de marzo y tendrá seis nuevos tracks. 24 de marzo es el lanzamiento, pero ojo que el día 17, o sea unos días previos, vamos a tener un videoclip exclusivo que es la primera parte y el mismo 24 que ya sale del disco va a haber otro material audiovisual. Así que ARMY, ya lo sabes, atento porque este marzo hay noticias con Jimin de BTS. Ok, si te gustó este contenido, compártelo para que más gente nos vea y podamos ir creciendo en este contenido digital. Y te espero el sábado a las 11 de la mañana con más Cinescape. Así que tenemos una entrevista acá en el estudio, tenemos cosas curiosas, además nuestras predicciones al Oscar y mucho más. Te espero el sábado a las 11 de América y esto fue Cinescape Plus por esta semana.